Hola amigos, vamos a aprender a quitar esas notificaciones que nos llegan al correo electrónico de Facebook Lo que es Messenger, avisos de cumpleaños, alertas de video Vamos a quitar estas notificaciones de nuestro correo Vamos a entrar aquí a configuraciones en nuestro Facebook Y luego notificaciones, ahí aparecen todos esos eventos que me llegan esas notificaciones Al correo electrónico vamos a seleccionar una por una Y vamos a deseleccionar, a desactivar la parte donde dice correo electrónico Que la notificación no llegue al correo electrónico fácil y rápido amigos Hacemos eso en todo y enseguida se nos van esas notificaciones tan molestas Que nos llenan nuestro correo de estos mensajes Entonces amigos, espero que te haya servido Suscríbete para más tips y nos vemos en el próximo video Hablamos, chao chao Chau